¿Qué es la reforma constitucional? 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 Y así hemos hecho ya una red de 2.000 empresas, un poco más de 2.000 empresas que ya están en el sector, que hoy le ofrecía al presidente de Coparmex, Nuevo Laredo, a ponerlos en contacto con empresarios de aquí, de la frontera, que pudieran estar interesados en el sector para hacer alianzas también, aprovechar la experiencia de empresarios del resto del país, aunque seamos pocos, vayamos generando esta cultura energética. ¡Gracias!